Y también recordamos que ya comenzó el curso de verano en Cabubicé, ya está en pleno, ya los niños ahorita están jijiji, jajaja, se están lanzando a la alberca o están practicando triatlón, no triatlón no, danza moderna, fútbol, karate, gocha, los niños de 4 a 15 años merecen, merecen disfrutar estas vacaciones en este curso de verano. Si usted no lo inscribió ya le quedan los últimos días antes de que avance este curso de verano, lleve a su niño, hay clases de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde, comenzó ayer y termina el 18 de agosto, no ha perdido mucho, lleve a su bebé, a su bebecita a disfrutar de todas las actividades en este sensacional curso de verano. Va a aprender a nadar bien, va a aprender a defenderse, va a poder platicar con niños de otros lugares, así es que lo indicado es ir al club de natación y triatlón Cabubis. Le doy un número telefónico para que registre, llame 734-110-0312 o 734-342-6917. ¿Dónde está el Cabubis? ¿Está en Cuernavaca? No, está aquí en Jojutla, aquí en el Arafil, ¿verdad? Los Pilares, ándale, ubique usted el Arafil, ahí en la colonia Los Pilares, ahí son 300 metros creo, se puede ir caminando acá desde Jojutla para llegar así ya, bien hecho con un calentamiento y órale, a la alberca. Bueno, pues ahí tiene donde está Cabubis.